Música 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 Esta pieza es una obra Argentina que la voy a usar para hacer anexo a las próximas obras que vamos a tocar en dúo Esta obra fue escrita por José Luis Merlin un guitarrista argentino que escribió una suite que se llama Suite del Recuerdo se la dedicó al famoso cantante Atahualpa Yupanqui y Atahualpa Yupanqui su papá el papá de Atahualpa era conductor de tren entonces cuando Atahualpa era muy joven cuando era niño viajaba por todo suramericano en este tren con su papá y y bueno esta obra es dedicada que está en la primera vez y que está en la segunda vez que está en la segunda vez Amén. 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 Joaquin Rodrigo. Amén. 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 Bueno, thank you very much, muchas gracias, esto se acabó por el concierto, pero creo que ha sido por todo lo alto, así que gracias por escuchar, y ahora pasamos aquí al presidente para que continúe la velada. Gracias por su esfuerzo, doctor Mirad. Gracias, gracias a todos. Gracias por venir esta noche, una noche muy especial, os voy a contar ahora por qué es muy especial, pero quiero también que sepáis que va a haber un sorteo con muchísimos regalos, entonces vamos a empezar a vender los tickets, mientras hacemos. Como regalos hay varias bodillas de vinos que aquí han donado, entre otros, el doctor Joaquín Mira y Carlos Martens, está aquí. Y hay otros regalos de arte, hay una cesta muy buena, con muy buena comida y bebida española, y cosas muy buenas, así que aprovechar y que hay muchos regalos, somos muy pocos, así que la probabilidad de que os toque es muy alta. Bueno, este año ha sido muy buena para la Casa de España, pienso, creo, porque hemos tenido muchísimas actividades muy variadas además, hemos tenido en los últimos meses, hemos tenido charlas, hemos tenido excursiones, hemos tenido música, o sea que algo para todos los públicos, de verdad. Las excursiones es algo nuevo, gracias a nueva gente que se ha unido a la Junta Directiva, que tienen esa inquietud de salir a la naturaleza, andar, caminar, y bueno, y eso ha atraído a nueva gente también a la Casa de España, así que es una adquisición fantástica. Pero bueno, lo que quería saber, lo que quería saber esta noche también es de, ¿lo que veis ahí? Cheers to 20 years. Sí, parece que fue ayer, pero empezamos, una parte de la directiva que está aquí, es hace 20 años que empezaron en la directiva conmigo como presidente, ya llevamos 20 años, el tiempo pasa muy rápido. Y entonces, la verdad que es una celebración, creo que merece la pena celebrar, y quería hacer un homenaje no solamente a los socios, pero también a la directiva, que se nos merece por todo el trabajo que pone todos los días en la Casa de España. Entonces, lo que voy a hacer ahora es invitar uno a uno a los amigos de la Junta Directiva a que vengan y nos cuenten en un minuto... Bueno, y hay gente de la Junta Directiva que lleva mucho más de 20 años, que empezó con la Casa de España mucho antes que yo. Y que nos cuenten un poquito, bueno, un minuto o dos minutos, cuál ha sido esta experiencia maravillosa de la Casa de España. Y además les voy a dar un pequeño recuerdo, esto es una sorpresa, yo no lo sabía, les voy a dar un pequeño recuerdo por estos 20 años juntos, que aguantándome, llevan aguantándome como presidente casi tanto como mi mujer, que llevo 22 años con ella. Entonces, voy a empezar llamando a Joaquín, voy a empezar llamando a Joaquín, voy a empezar llamando a Joaquín, voy a empezar llamando a Joaquín. Perdón. Joaquín, ¿puedes venir un momento? Aquí tienes un pequeño recuerdo, muchísimas gracias por todo lo que contribuías a la directiva, a la Casa de España y a España en general. Claro, es un detalle sin importancia, pero cuéntanos cómo ha sido tu película en Casa de España, que es de mucho más de 20 años, pero no voy a decir cuánto. No esperaba nada de esto, muchas gracias. Sí, efectivamente, China dice breve, breve, son breve. Años, 1975, 25, 45 años de Casa de España. Cuando vine no había nada de esto, realmente tuve mi pequeño suplus de ser presidente por 4 o 5 años, pero he intentado estar en la punta todo el tiempo, más o menos, para intentar guiarlos, seguirlos, como sea. Pero sí, realmente la persona que la ha llevado todo lo alto es Sidney, que es un dictador. Y no hay que buscar a alguien más, pero no hay nadie más. Así que vamos a seguir con él, y creo que lo ha hecho muy bien. Empezó con una serie de mujeres que hacían unas tortillas por ahí, y yo me conté un poquito a ver qué pasaba, y de repente el consul quería levantarlo, y hubo un hombre que ya está en España, Dino Gómez, que lo empezó, y luego yo lo continué, como ya han hecho 4 o 5 años, y lo he conseguido. Pero en fin, acá en España he hecho muchas cosas, porque por tiempo es quizá la única latina, hispánica, que lleva tanto tiempo, y luego continuamos con ayuda de Sidney por muchos años más. Si encontramos a alguien mejor, me echaremos, pero por ahora nada de más, así que tú eres el gran jefe. Y gracias por el regalo que hubiera en la casa. Gracias. Gracias a ti, Padre. Me lo he llevado de un dictador como un piropo, como cuando lo he llevado de mi mujer también. Pues muchas gracias. Es muy importante la Casa de España, de verdad que lo ha sido en nuestras vidas, para encontrar nuevos amigos, nuevas relaciones, así que espero que esa haya sido vuestra experiencia también. Bueno, ahora me gustaría invitar a Arturo a venir aquí, por favor, Arturo. Sí, ¿eh? Arturo, ¿cómo han sido estos años para ti? Bueno, bueno, ha sido una experiencia, muchas gracias, muy extraordinaria. Yo entré aquí con mi mejor amiga, que es Nieves, que siempre le, bueno, es una cosa personal, que le llamo la señora Casa de España, porque le pone mucho apoyo a esta organización, y es la que siempre me ha empujado a hacer todo lo que he hecho. Y eso es todo. Gracias. Bueno, a ver, es que no sepáis, la Casa de Arturo era de verdad la sede de la Casa de España. Era ahí donde hacíamos todas las reuniones de la Junta Directiva. Ahora, en tiempos modernos, claro, esto de las reuniones en persona ya se ha quedado muy anticuado, y hacemos las reuniones por Zoom, como os podéis imaginar, como seguramente os pasa a vosotros también, muchísimo más aburridas, por cierto, de decirlo. Pero reunirse en casa de Arturo era muchísimo más divertido. No solo eso, sino que él ofrecía su casa como hostal prácticamente para cualquier español que viniese a San Antonio. Siempre se ofrecía voluntario para alojar a todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Arturo, por todo el mundo. Me gustaría ahora llamar a Nieves. Estoy a la Casa de España. Es increíble. Nieves es nuestra accesorina, pero bueno, ya ha visto lo que hace, lo que hace y lo que ha hecho toda la vida porque es la espalda. Y también Nieves lleva muchos más años que ya. Como para el resto. 1981, Paquín. Sí. Tú. Yo en 81. Muchos años. Mucho trabajo. Pero es un gran placer trabajar con nuestra comunidad. Y gracias a todos vosotros, porque sin vosotros no hubiera esta Casa de España. Muchas gracias a todos. A los que contribuís, a los que venís, a los que nos aguantáis, a los que nos apoyáis. Muchísimas gracias y ojalá que sigamos aquí con muchos años más. Bueno, me gustaría ahora que viniese Juan Carlos, que también ha sido el alma de España durante... El alma de la Casa de España durante este año. A los que ha ido radicalmente en nuestras actividades. Ya le conocéis bien, porque él es el que habla siempre. Pero gracias, muchísimas gracias Juan Carlos por tu increíble labor y que siga muchos años. Deced el micrófono. Muchos años. Dependerá de cómo duremos. Bueno, que añadir a todo lo que han dicho mis colegas y compañeros de Aventuras en estos años. Nada más que es un placer hacer lo que hacemos. Toda la mesa directiva con sus trabajos, cada uno en su esquina o su facilidad de colaboración. Pero es un placer estar haciendo estas cosas en honor de la cultura, en honor de la amistad, en honor de pasar un buen rato. Dijimos al principio en este mundo, con tanto problema hoy día por todos lados, es una maravilla poder disfrutar estos momentos así, ¿no? Una hermosa música, un buen concierto, una buena comida, estar juntos, hablar y después los regalos que vendrán. Es un placer y como han repetido mis colegas, ustedes son la causa de todo. Si siguen ahí. Y si siguen, y tengo que mencionar a algunos, a alguna pareja que sigue desde hace, por lo menos que yo sepa, desde hace 20 años. Que empezamos juntos, que aquí esta hermosa pareja, en 20 años ya acompañándonos siempre, siempre fieles, siempre apoyándonos para todo. Eso es lo que pedimos, estar ahí, acompañarnos y ahí seguiríamos, como dijo el señor presidente. Y hay que obedecerle porque ser presidente sigamos adelante y duraremos hasta que Dios quiera. Así que muchas gracias y después nos seguimos bien, seguimos ya con el, o todavía, con los... Ah, todavía tenemos, perdón. Disculpe. Gracias, presidente. Gracias por estarlo. Nos hemos aprendido mucho con tus charlas, así que muchísimas gracias. Nos has, como me decía mi profesor, nos has desasnado. Pues quería ahora llamar a Carmen, que no ha estado 20 años con nosotros, pero le llevo a unos pocos. Muchas gracias a mi profesor, ella es la secretaria de la Casa de España. Pues gracias, como ven, no soy española, pero pues en México se quiere muchísimo a España y todos tenemos la mitad de español. Entonces yo llegué a Gran San Puro, que también es mexicano, que conocía a mi familia, y pues encantada de poder ayudarles en lo que sea. Y aquí seguiremos. Bueno, y finalmente quería llamar a la cara más hueva de la Casa de España, a Lourdes. Lourdes lleva siendo miembro de la Edictiva dos años, a lo mejor. Dos años. Muchas gracias, Lourdes. Lourdes ha iniciado unas actividades diferentes, ha iniciado actividades en la naturaleza, actividades de reciclado, es un espíritu muy, muy inquieto. Y le agradezco mucho. Entonces me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia estos dos años, qué te has encontrado, qué sorpresas. Bueno, pues en primer lugar, no es que la Casa de España me encontrara a mí, yo encontré a la Casa de España, afortunadamente. En una de estas reuniones se acercó a Sidney y me invitó a que viera qué es lo que hacían. Y para mí fue un placer, porque no solamente encontré un grupo de personas fantásticas, nuevas amistades, sino que para mí se han convertido en familia. Si es cierto, que bueno, que he traído, bueno, no sé, vengo con mi mente inquieta, como dice Sidney, y muchas veces yo creo que los vuelo locos, mandando mensajes, e-mails, copias de cosas que se me ocurren, pues para continuar con la cultura desde otros rincones, como dice Juan Carlos. La cultura nos rodea en muchos sitios, nos rodea en nuestro entorno, nos rodea en la naturaleza y es una forma también de atraer otras familias y con otros intereses que también quieren aprender. Y bueno, les quería darle también las gracias, no solamente a Sidney, sino también a Astel. Ella, pues no forma parte de la Junta Directiva, pero aporta un granito de arroz tan grande como los demás y muchas veces yo me he apoyado en ella, de hecho, pues nos llamamos Compi. Y muchas veces, pues sin ella yo creo que muchas cosas tampoco se podrían hacer. Y en segundo lugar, también quería darle las gracias a mi esposo, Pedro, ahí está, no está en la Junta Directiva, pero yo no hubiera podido, no hubiera podido llegar a muchos sitios, a muchas reuniones y a muchos lugares si no hubiera sido por él. Y entonces, pues, y como digo, pues, lo que he encontrado así en una familia, eso es lo que más ha impactado en mi vida. Quisiera que todos supieran que yo creo que su título que le he dado es Señora Dinamo. Pues, bueno, por supuesto quiero agradecer a los niños de la Junta Directiva que no han podido venir esta noche, que son tres, son Daniel, Elizabeth y Laura. Y, bueno, ellos también contribuyen, son parte de la, digamos, de la Junta Directiva nueva, parte de la Junta Directiva más joven también, y muy dinámica, con muchas ganas de las cosas nuevas, que espero que os guste en el futuro. También, también, aunque ya lo ha dicho Lourdes, también quiero agradecerle a mi mujer, a Asten, estos 20 años de aguantar, aguantar, aguantar el tibón. Pues no sé en el vídeo porque si no en casa me dan la charla. Pero, nada, gracias a todos por venir y muchísimas gracias a la Directiva, os queremos mucho, sois una parte de nuestra familia, de verdad, y sin vosotros sería imposible. Así que, gracias por venir. Ya podemos empezar, pero... Alguien me ha hecho una pregunta ahorita, ¿quién le va a dar una medalla al presidente? Sí, perdón, queda la última parte y vamos a hacer rápido porque... algunos tendrán que ir a acostar a los niños, ya no, bueno, pero igual, acostarse. Vamos entonces a empezar por la rifa, hay muchos regalos este año, pero iremos poco a poco, saben lo de siempre, ahora todos, todos pueden ganar, papel, sí, por favor, por favor. ¿Dónde están los tickets? ¿Dónde? Por favor, la suelte para el doctor. No, pero para ver qué, para quién quiere comprar. ¡Ah, Dios mío, Dios! Pásenle todo el resto, lo compran todo. ¿Eh? Ahí está. Ahora sí. ¿Dónde está? Bueno, vamos a empezar entonces con que el primer, el primer regalo, hay Violeta, sí, sí, algunos la conocen, Violeta, que también es una, no ha podido venir esta noche, pero es una fiel seguidora de la Casa de España desde hace años, y entonces nos ha donado tres pasminas, pasminas, plural. Ahora, entonces vamos a hacer el primer, a ver si se aclaran ahí. Sí. A ver, estamos entonces, por favor, los números me los pasan. Sí. Buena solicitud, antes de empezar esto, yo también quisiera que se mencionara una persona muy importante para la Casa de España y para todos los otros. Sí. ¿Cállate? ¿Quién? Uy, no, yo no, entonces sí. Sí, todo el mundo sabemos lo mucho que ella hace siempre por la Casa de España, por todos nosotros, así que, este, sin medalla, pero con un abrazo muy cariñoso. Te queremos mucho. Voy a tener celos, eh, cuidado, es que queremos mucho, bueno. Sí, una pasmilla, bueno, una pasmilla. Porque, ya, por favor, ven otra vez, ven otra vez, rápido. ¿Tú crees una mano inocente? Una mano inocente, ségame un numerito, por favor. A ver, vamos a ver. 9, 5, 9, 1, 6, 2. Termina 6, 2. Termina 6, 2. Termina 6, 2. Un aplaudito. Que la luz, que la disfrute, que la disfrute. Nada, por favor, a la suerte, a la suerte. En la suerte, pues, venga, ah, una bufanda de amor. Aquí, por favor, una bufanda de amor, a ver, a quién se la, a quién se la dones. Allá, ahí. 9, 5, 9, 1, 7, 7, es el final, ese es el importante, 7, 7, ah, 4 todavía, ah, 7, 4. 1, 7, a 4 todavía, ah, 6, 4. 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 La botella de vino Sí, hay varias botellas de vino menos mal que no permiten abrirlas aquí porque si no, después la policía va a haber problemas pero la primera de ellas es también tradición en la Casa de España es una donación de nuestro querido Joaquín Mira y él va a presentar justamente porque no es un vino cualquiera sino muy especial, oigaos Sí, muy especial la verdad es que este vino no lo van a encontrar en San Antonio lo he conseguido a través del internet hay que saber qué comprar se llama Corullón, vino español de una zona muy poco común la zona actual de la Mencía que es una especie de cepa muy especial Mierzo lo lleva a un señor que se llama Palacios que fue el que realmente dio utilizó el vino para el rey cuando vino el rey así que es un vino de gran categoría no muy caro 50 o 30 dólares pero está totalmente agotado así que que lo lleve que lo compre y que lo ponga en un decantador producir unas cuantas horas es un vino fuerte pero creo que es un vino muy especial y que se acuerde de los amigos ¿usted qué es? ¿buena persona? 26 dos veintiséis al final dos veintiséis perdón, perdón, perdón perdón, perdón ¿tienes más de veinte años? ¿en serio? a ver, adelante ¿los dos es? sí, los dos es vale, ok pañuelo y abanico oh, ya estamos de moda esta noche pañuelo y abanico usted que es amante de los abanicos españoles o de España en todo caso a ver sí todo el mundo tiene nueve, cinco nueve, dos algunos tienen el dos después y solo uno ¿quién es el uno? ¿quién será? ¿quién será? termina en uno fíjense bien fíjense bien uno, uno uno, uno ¿quién será uno? ¡son dos veintiséis! ¡qué maravilla! ¡de huey! ¡no! sí ¡ah! otra palabra eso es ahora sí tomen nota el señor Carlos Marquez buenas noches saludos entonces ofrece tres vinos de diferentes edades todos son Marquez de Arriscal es uno de mis favoritos Marquez de Arriscal español y este es del iba a decir del siglo del año dos veinte diecinueve dos mil diecinueve así que pues me acerco a él ¿dónde está? venga señor uno sí son tres pero ella va a elegir solo dos a ver sí último número veintinueve dos nueve dos nueve dos nueve ¿quién se lleva la suerte? dos nueve ¡eh! 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 uno solo uno solo sí el segundo es del dos mil diecisiete dos mil diecisiete vengase no uno dame perdón no dame dos mil diecisiete sacame un numerito por favor a ver ¿cómo? gran reserva ¡wow! gran reserva termina en dos ocho dos ocho uno dos ocho dos dos ocho dos ocho sí dos dos ocho dos dos ocho hombre se va a poner un salto a ver a ver a ver el último remover a ver de nuevo de nuevo de nuevo aquí hay justicia ahora si 9, 5, 9, 2 y los ultimos son un 0 y un 9 0, 9 2, 0, 9 bueno, adelante ahora si ya teníamos y ahora pasamos a a una linda paloma, una cerámica una cerámica muy linda, muy hermosa y que va a tener el privilegio ¿quién nos dijeron? a ver acá a ver este es el 95 y al final 4, 3 4, 3 son los dos últimos finales 4, 3 9, 5 9, 1 la otra vez a ver así sí 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 bueno ahora seguimos ¿qué más está llegando? wow ahora sí esto es la sexta la sexta no, no sé quinto quinto, sexto no, la sexta la sexta es la sexta la boca la boca la canasta entonces señor presidente véngase por favor usted es el que nos va a dar la suerte aquí a querernos vueltas 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 yo no meto las manos fuerte si veo bien esto termina los dos últimos principios nueve cinco nueve uno ahora seis y número uno seis uno seis uno perfecto ah muy bien adelante sí sí tienes que compartir que no sí 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 ya entonces sí se acabaron los regalos pero todavía no ha acabado no ha acabado la fiesta se va a venir momento música pero antes de eso nomás de nuevo en nombre de la Casa de España agradecer su presencia como ya hemos dicho y hemos repetido todos agradecer su apoyo siempre con su presencia con su ayuda con su apoyo con la propaganda que hacen por ahí no hemos terminado el año todavía quedaría una última charla posiblemente el 15 de noviembre se anunciará o sea que si no reciben los correos electrónicos para recibir correo electrónico tiene que ser socio de la Casa de España si no es socio de la Casa de España por favor aproveche tenemos la secretaria allá que está dispuesta a recibir los nuevos amigos de la Casa de España yo soy la secretaria ah secretaria es la que yo bueno pues allí está ella ella es la que nos lleva la cuenta de todo muchas gracias a todos yo ahora pido para ustedes para todos un gran aplauso si yo no se va a hablar lo de la música no ponemos música y a bailar hay que apetezca gracias a todos